¡Suscríbete! 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 Voy a pedir a Bolita que te suma y te baje mejor ¡No respetas Catrí! ¡No respetas! ¡Tenid! ¡Vamos! 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 A ver, desde la segunda caída ¡Los O'Ros! ¡Muchacos! ¡Béjitos! ¡Y esta canción es para el country! ¡Gracias! 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 ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público más fuerte? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bero! ¡Felico! ¡Y Néstor! ¿Estás listo? ¡Let's go! ¡As I step into the, I don't lucha! ¡Joy mis amigos, we're gonna beat ya! ¡Lecta y unas, we're gonna teach ya! I don't lucha, I don't lucha! ¡Here we go!